Como somos de la alcaldía, nosotros estamos colaborando en el acopio de alimentos para la gente necesitada de los contores del municipio de Potosí, juntamente con la iglesia. ¿Hasta la fecha cuántos alimentos se han recolectado? Sí, estamos viendo qué cantidad hemos recolectado, pero todos los días en función a grupos y en diferentes lugares de acá, de la ciudad, estamos saliendo a hacer la recolección. ¿Hay respuesta de la población? Sí, sí, gracias. Hay buenas respuestas. Nos falta un poquito más de propaganda sobre esto, pero sería bueno que nos ayuden todos a poner por lo menos unas dos, un poco de pan, quede o lo que sea necesario para que nos podamos ayudar a la gente que necesita.